En este vídeo os vamos a explicar brevemente cómo utilizar otros servicios muy interesantes para la búsqueda de documentos. Puede darse el caso de que necesites un documento que no se encuentra en ninguna biblioteca de nuestra universidad, pero que tal vez podamos localizar en otras bibliotecas. Para usar este servicio de préstamo interbibliotecario debes solicitar previamente a través de un formulario que tenemos de alta. Una vez concluido este proceso podrás realizar hasta 10 peticiones mensuales. Puedes consultar toda la información sobre este servicio en su bibliodía correspondiente. Si quieres aprender cómo sacar el máximo partido a la biblioteca consulta nuestro apartado formación. Aquí podrás acceder a una selección de cursos que te ayudarán a manejar distintas bases de datos, localizar más eficazmente los documentos que necesites, manejar gestores bibliográficos o conocer nuestros libros electrónicos. Muchos de estos cursos los podrás hacer tanto de forma online, desde casa, cuando más te interese. Además podrás obtener certificados por completar algunos de ellos y obtener créditos Paco que te serán de utilidad a lo largo de tus años de grado universitario. Además la biblioteca de psicología está presente en las redes sociales. Actualizamos diariamente la información de interés, novedades de la biblioteca, encuestas, sorteos y mucho más. También respondemos a través de ellas a cualquier duda que nos plantees. Así que no dejes de seguirnos. Esperamos que todos estos vídeos os sean útiles y si tenéis cualquier duda no dejéis de acudir a la biblioteca. Os atenderemos con mucho gusto.